Para instruirnos en este tema, nos hablará el licenciado en Historia, Nicolás Di Bernardi, que también es un orgullo para nosotros este nuevo miembro de número de la Junta de Historia, porque los alumnos del Colegio Brizuela lo conocen, pero la mayoría de los jóvenes no. Entonces se los voy a presentar. Él nació en Río Cuarto y vivió allí hasta el año 2003, cuando se mudó a Villa de las Rosas, donde actualmente reside. Es profesor y licenciado en Historia. Estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde realizó trabajos académicos en la Cátedra de Prehistoria y Arqueología, y también trabajos de campo y de laboratorio en el Laboratorio de Arqueología y Etno-Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de Río Cuarto. Es actualmente docente de nivel secundario en distintos establecimientos públicos y privados. Y también es docente en el nivel terciario de Arqueología y Etno-Historia de América en el Instituto Privado Superior Presbísteros Juan Vicente Brizuela de Villa Dolores y el Instituto Superior Doctor Carlos María Carena de Mina Clavero. Su área de trabajo principal es la investigación y divulgación en la historia de los pueblos originarios de Córdoba y San Luis. Junto a otros miembros en Villa de las Rosas, participa del Museo Histórico Popular Nicacio J. Pérez, donde realiza trabajos en torno al rescate de la memoria local, incluyendo proyectos de investigación en historia regional. Es también miembro del taller de Etno-Historia de la Frontera Sur, con sede en el Laboratorio de Arqueología y Etno-Historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. O sea, como ustedes verán, el conocimiento de este docente es muy amplio y fundamentalmente en estos pueblos originarios que normalmente no se trabajan en las escuelas. Él nos va a nutrir con sus conocimientos y va a encontrar y nos va a hacer conocer cuál es ese legado que nos dejaron los originarios y que después, con la llegada de los españoles y posteriormente con la necesidad de que estas tierras pródigas fueran formadas en Villa, surgió lo que hoy es Villa Dolores. Hay sangre originaria como la europea, llegada con la conquista, y la africana, que también va a ser traída por la conquista. Por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, van a ser invisibilizadas, sobre todo los aportes de los pueblos originarios y de las sociedades africanas que vinieron, pero eso no quiere decir que no estén presentes. Y ahí vamos a entrar en otro tema que es el tema de la identidad, que la identidad se construye en forma personal, pero también se construye en forma social, ¿no es cierto? Hay una antropóloga argentina que trabaja con identidad, hay un trabajo muy interesante donde ella habla de puertas abiertas y puertas cerradas, ¿no es cierto? Nos identificamos a favor de algunas cosas o en contra de otras, pero sí o sí tenemos que conocerlas. No se puede identificar con lo que no se conoce, entonces un poco la idea de la charla de hoy es repasar la historia de los pueblos originarios de la región para empezar a conocerlos y para conocer también sus aportes en la identidad local. La región sobre la que vamos a hablar hoy específicamente son las sierras centrales, que comprenden las sierras de Córdoba y San Luis. De todas maneras, si bien son los pueblos que más presencia podemos notar en identidad o más notablemente se los puede ver, no son los únicos, también hay que pensar en el sur de la sierra, en las llanuras adyacentes, ¿no es cierto? Ahí se va a desarrollar la sociedad ranquel, que por diversas cuestiones históricas, y si quieren después con las preguntas las tocamos, también tienen que ver con la identidad de toda la región. Por eso, un poco en la presentación se decía que yo trabajo sobre la historia de los pueblos originarios de Córdoba y de San Luis, y trabajo tanto sobre los pueblos de las sierras centrales como sobre los pueblos de la frontera sur o de la llanura pampeana, que son los ranqueles. Todo eso ocurre básicamente en la era geológica del Pleistoceno. Hace 12.500 años atrás, ya tenemos documentada la presencia de sociedades humanas en la provincia de Santa Cruz, que son las más antiguas y las más australes. Tierra del Fuego, anda un poquito por abajo de esa fecha, está en 8 o 9 mil años de antigüedad. Pero ya sabemos que hace 10 mil años atrás, en todo el continente, no completamente, sino como por manchas, por partes, va a ser ocupado por sociedades humanas. Aquí en Córdoba específicamente, tenemos dos teorías con respecto al arribo de estas primeras personas. Por el este, siguiendo el curso del río Paraná, vamos a ver ahí un patrón cultural que se repite en toda la costa atlántica de Brasil, de Uruguay, en el sur de la provincia de Buenos Aires e incluso en la provincia de Santa Cruz, que tiene que ver con un tipo particular de punta de proyectil que se llama cola de pescado. Ya la vamos a ver. Y esta punta de proyectil, cola de pescado, se distribuye en el continente hace más de 10 mil años atrás. Gracias.